La Rondalla, versión 2017. Mujeres, voz baja. Y mi corazón siempre está. Porque yo nací para ti. Y ahora vuelven igual que en el disco. Abre el balcón y el corazón. Mientras que pasa la ronda. Piensa mi bien que yo también. Siento una pena muy honda. Para que estés cerca de mí. Te bajaré las estrellas. En esta noche callada. De toda mi vida será la mejor. Miren que sube ahí. En esta noche callada. De toda mi vida será la mejor. El final igual será la mejor.